Tengo una hermosa barba, un lindo bigotito, un poco más, voy a parecer un vikingo, ¿no? Hace como una semana que no me ha feito. Hello, internautas de YouTube, bienvenidos, ¿qué tal? Espero que la estén pasando súper genial, súper bien. Bueno, primero que nada, este de antemano les digo que son casi las 9 de la mañana y es el único momento que tengo tiempo como para dar a conocer este video. Es un video, más que nada, un comunicado para que ustedes se enteren de ciertas cosas, ¿no? Te aviso que si sos una persona que le gusta ver videos para curiosear, no para curiosear, sino para divertirse y entretenerse, bueno, este no es el caso. Porque acá voy a tratar de comunicar. ¿Por qué no subí, por qué hace rato que no subo videos y qué va a pasar a futuro? Primero que nada, quiero que sepan que a mí me encanta subir videos a YouTube, pero se me complica mucho el estudio, el trabajo y los proyectos. Segundo que ya no es lo mismo para mí subir videos a YouTube. Antes lo hacía muy, ¿cómo se podría decir? Muy a lo inmaduro y muy, se podría decir hasta obsesivamente. Porque acá ponía como primero YouTube antes que amigos y familia. Y con familia incluyo a todos, ¿no? No a una persona, sino a todos. ¿Voy a seguir subiendo videos a YouTube? Sí, voy a seguir subiendo videos a YouTube, lo voy a seguir haciendo. No lo voy a hacer tan seguidamente, porque como dije anteriormente, no tengo mucho tiempo ahora. Ya tengo otras responsabilidades. Antes también las tenía. Pero como dije, ponía de antemano YouTube antes que otras prioridades, ¿no? Ahora sé que YouTube es un hobby, que a mí me gusta subir videos cuando digo, bueno, justo hoy puedo subir un video genial. Hoy voy y subo, no que sienta que es como una obligación. Porque no es una obligación. La otra cosa era el tema de los proyectos. Que eso, lo que quería decirles también, es que algunos no lo saben, capaz que no lo saben, pero me gusta mucho cantar. Y tengo un canal de música, para el que no lo sepa y le interese ir a curiosear, ¿no? Hago una mezcla entre trap, reggaetón y dancehall y algo de música de lo que se está escuchando ahora. Mi canal es virgen, literalmente, porque es nuevo. Actualmente creo que tengo uno, creo que esta semana, un tema nomás, actualmente creo que tengo un tema. Esta semana subo otro tema, pero bueno, para que vayan a ver y, bueno, no sé, vean, a ver, se fijen, a ver si les gusta o no. Pero bueno, obviamente no a todo el mundo le va a gustar, pero por supuesto. Y aparte recién comienzo, a medida que pase el tiempo voy a ir mejorando, obviamente. Pero bueno, básicamente quería explicarles eso. ¿Por qué no he subido un video? Porque ahora ya no es lo mismo, aparte tengo otras responsabilidades. ¿Voy a seguir subiendo videos? Sí. Tengo un canal aparte que se llama, lo tienen acá abajo en la descripción, Lucho Altable. Perdón, Luciano Altable, mi nombre original y mi apellido original. Y nada, eso. Así que espero que tengan una linda semana, que sepan entenderme. Y nada, mando un saludo grande. Creo que mañana voy a subir un video a este canal. Porque este lo hago como para que se entere. Pero mañana voy a subir un video a este canal donde probablemente, si les gusta, vaya a hacer una serie. ¿No? Así que, bueno chicos, espero que pasen una linda semana. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Chau! 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 ¡Chau!